El primer título que deseo destacar en el contexto del mes dedicado al género de terror es Fatal Frame. Mi experiencia con este juego se remonta a mi adolescencia, aproximadamente a los 15 o 16 años. Cabe mencionar que, independientemente de si lo jugaba de día o de noche, este juego lograba infundirme una profunda sensación de temor, aunque, paradójicamente, también se convirtió en uno de mis videojuegos favoritos de aquel entonces. Recuerdo con vívida intensidad cuando se escuchaba el característico sonido que anunciaba la presencia de un fantasma en las inmediaciones. Experimentaba una inquietante tensión. La incertidumbre que yo sentía si el espíritu en cuestión tenía un mensaje que comunicar o si, por el contrario, representaba una amenaza malévola añadía un elemento de profundidad a la trama, manteniendo mis emociones a flor de piel. Otro aspecto que siempre generaba pánico en mí era el proceso de apertura de las puertas dentro del juego, que, para mi desesperación, parecía prolongarse interminablemente. Recuerdo claramente haberle gritado al personaje para que se apurara en abrir las puertas, dado que un fantasma se aproximaba todo a velocidad. Ja, qué recuerdos. Lamentablemente, no logré completar el juego en su totalidad, ya que, de alguna manera, avancé hasta la cuarta noche sin haber mejorado mi cámara. ¿Pueden imaginar semejante idiotez? Cuando me enfrenté a los fantasmas más siniestros, mi personaje con recursos limitados y una salud menguada debido a una decisión inoportuna de mi parte de guardar la partida, quedó en un estado casi perpetuo de agonía. Con frecuentes decesos, ¿qué podría decir que se encuentra en un limbo de sufrimiento? Una de las características que más apreciaba de Fatal Frame eran los John's Care, que se caracterizaban por su sutileza y su capacidad para sorprender de manera inesperada al jugador. Lo que hace que Fatal Frame sea tan especial es su enfoque único en la fotografía como mecánica central. En lugar de armas convencionales, los jugadores utilizan una cámara fotográfica para enfrentarse a los espíritus malévolos que acechan en la mansión abandonada. Esta mecánica aporta una sensación de vulnerabilidad única, ya que debes acercarte a las apariciones para capturarlas en una fotografía, lo que crea una tensión inigualable. La ambientación del juego es magistral, con la mansión y mura siendo un escenario espeluznante y claustrofóbico que te mantendrá en vilo en todo momento. Por cierto, en la carátula del videojuego se indica que está inspirado en hechos reales, no obstante abordaremos este aspecto en detalle más adelante. Los efectos de sonido y la música contribuyen aún más a la inmersión, creando una experiencia auditiva que te hará saltar en tu asiento. La historia de Fatal Frame es intrigante y llena de misterio, lo que te motiva a explorar cada rincón oscuro de la mansión para descubrir la verdad detrás de los horrores que allí acontecieron. Los personajes están bien desarrollados y sus voces añaden una capa adicional de realismo a la trama. Fatal Frame es un juego que destila a una auténtica atmósfera de horror y suspenso, lo que lo convierte en una selección perfecta para jugar durante Halloween.